Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Helena de Asburgo y Aguelon, ella se convertiría en monja junto a dos de sus hermanas, fundando con ellas el Real Convento para Damas Nobles y la Basílica del Sagrado Corazón de Jalantirol. Esta biografía está realizada por petición de Jorge Rey, Lucía Centeno, Martín Tello y Marc Rubio. Helena de Asburgo y Aguelon nació el 7 de enero de 1543 en la ciudad de Viena, en Austria. Fue hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando I de Asburgo y de la esposa de este, la reina Ana Jaguelon. El matrimonio tuvo 15 hijos, siendo Helena la decimocuarta de sus vástagos. La educación de la archiduquesa fue como la de sus hermanas, esta se basó en obediencia, religión, labores domésticas y administración del hogar. Cuando ella tan solo tenía cuatro años, se quedó huerfana de madre y empezó a tener una educación religiosa muy estricta, marcando esto su vida. Helena era muy débil de salud y su cuerpo muy frágil, así que su padre pronto la descartó para un futuro matrimonio. Apenas hay datos sobre su vida, solo se sabe que se volvió una joven muy piadosa, participando junto a sus hermanas en distintas obras de caridad y en la recogida de limosnas para los pobres. También se sabe que estuvo siempre muy afectada por su mala salud, convirtiéndola en una princesa demasiado débil. En el año 1564, falleció su padre, el emperador Fernando I de Habsburgo, y las tres hermanas, Magdalena, Margarita y Helena, se convirtieron en monjas tras el fallecimiento de su progenitor. Las hermanas decidieron fundar el convento solo para damas nobles que querían dedicarse a la oración y tomar los hábitos. También fundaron la Basílica de Sagrado Corazón de Jalín Tirol, en Austria. En el año 1567, falleció su hermana Margarita, siendo esta pérdida muy dolorosa para Helena, ya que las las hermanas. Helena llevó una vida muy piadosa dentro del convento, dedicándose por completo a sus labores como monja y a los pobres, pero su salud cada día empeoraba más y más. Hay pocos datos sobre su vida como religiosa, solo se sabe que estuvo muy involucrada en las labores de caridad y que mostró mucho apoyo a los jesuitas. El 5 de marzo de 1574, fallecería a los 31 años de edad, debido a su penosa salud, siendo posteriormente enterrada en la iglesia jesuita de Jalín Tirol. Helena se pareció mucho a sus hermanas en lo que se refiere a la religión. Todas fueron muy piadosas, pero ella como sus hermanas Magdalena y Margarita sufrieron de muy mala salud, algo que impidió que se llegaran a casar. Ellas tenían muy claro que sus vidas las dedicarían a la religión y a las obras de caridad, pero la mala salud de Helena impidió que pudiera seguir con aquella vida tranquila dedicada a la oración. Ella no tuvo tiempo para hacer grandes labores ni cosas importantes sin una persona que casi no tendría ningún peso en la historia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Helena de Asburgo y Aguilón. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedís que hiciera un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal y me gustaría que me dejarais en la cajita de comentarios vuestra opinión sobre esta archiduques austriaca. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!